El ex vicepresidente de Estados Unidos, May, manifestó que el gobierno actual del país norteamericano debe presionar a Nicaragua para que detenga la persecución y el asedio contra la iglesia católica, desatada por el régimen de Daniel Ortega. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. De lo contrario, el país perderá su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Él es vicepresidente de Estados Unidos, que Estados Unidos es la economía más poderosa de la tierra y que es alguien que cree en el libre comercio con acciones libres. Creo que ha llegado el momento de que Estados Unidos le deje claro a Nicaragua que no toleramos acciones contra la opresión de los líderes esclesiáticos y religiosos sin consecuencia argola. Las declaraciones de May fueron brindadas durante la Cuarta Cumbre Anual de la Libertad Religiosa celebrada en Washington, May hizo un llamado a la acción dirigido hacia los miembros de la IRF, los mismos que representan iglesias, grupos de derechos humanos, ONGs y organizaciones de la sociedad civil que velan por la libertad religiosa. Creo que al luchar por la libertad religiosa están sentados las bases para un futuro más libre y próspero para toda la humanidad, manifestó. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con sus medidas represivas contra la Iglesia Católica en Nicaragua. De acuerdo a una denuncia realizada por la abogada e investigadora de temas religiosos de la Iglesia Católica en Nicaragua, la capilla de Nicaragua fue profanada por personal de la dictadura de Daniel Ortega. En mi opinión, es de suma importancia que se manifiesten en contra del régimen de Ortega y Morillo, debemos todos nosotros mantener oración en favor de Nicaragua por la conversión de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y también es muy importante, como expresé al principio, que las diferentes naciones, en este caso, Estados Unidos, manifiesten un llamado con acción en contra de la dictadura de Daniel Ortega y en favor de la Iglesia Católica, para que esta persecución tan terrible, sin sentido alguno, cese lo más rápido posible. Los invito a manifestarse, dale me gusta y recuerda compartir. Dios los bendiga. Dios los bendiga.